Solo habíamos podido ver videos y fotografías que nos mostraron la realidad del ecosistema. Habíamos hablado con personas que nos narraron sus historias y contrastes sobre la magia de sus especies y las dificultades de la región. Leímos artículos con los que aprendimos y creamos, pero nos faltaba tocar y sentir todo eso. Así que decidimos viajar para visitar la hermosa Ciénaga Grande de Santa Marta. Es una reconexión de nosotros con la naturaleza, aprender del parque y además conocer y valorar la biodiversidad que tenemos en nuestro país. En la Ciénaga volvimos a conectarnos con la naturaleza a través de los sentidos, a cerrar los ojos para ver a las ranas, a la reñita cabecidorada, a tocar con las manos las estructuras de las conchas de las almejas y los caracoles, y luego abrir los ojos para ver las increíbles lagunas de agua roja y las majestuosas garzas cazando dentro de ellas. Aprendimos a caminar juntos entre mangles negros, amarillos y rojos, a reconocer los niveles de salinidad del agua del manglar con el comportamiento de las algas y pequeños crustáceos que cambian su color, a entender los ciclos de simbiosis entre una especie y otra para sobrevivir y a comprender que cada una de las especies a nuestro alrededor hacen parte de un engranaje clave de un gran sistema natural que está en constante cambio. El manglar rojo, que lo llaman el manglar caminante, es alguna especie maravillosa. Nunca había visto, siempre le había enseñado a mis estudiantes que las plantas tenían tres formas de respirar, estomas, lenticelas y los nematóforos, pero nunca los había visto. Hoy fue la primera vez que vi un nematóforo, que vi una lenticela y hoy me puedo apropiar de un conocimiento real que puedo llevar a mis estudiantes y que ojalá, espero que ellos algún día tengan la oportunidad también de verlos como yo hoy lo vi. Así que la salida hasta... Pudimos entender el sentido de la biomímesis al observar con ojos de asombro y curiosidad, al hacer y hacernos nuevas preguntas sobre las funciones y estrategias de cada organismo en el sistema. Las especies, para controlar la salinidad, segregan de su cuerpo la glicelina. Al segregar la glicelina, cuando los rayos ultravioletas penetran, el agua se torna de diferentes colores. Recorrimos la zona protegida vía Parque Islas Alamanca, acompañados de Omar, un experto local apasionado por promover el respeto y la protección por la naturaleza. Con él y sus colegas entendimos el impacto que generan problemáticas como la caza ilegal, la quema del manglar y la contaminación del agua en algunas poblaciones de la ciénaga. Se manifiestan allá, pero sobre todo es fundamental y acertado porque nos conecta nuevamente con la naturaleza y nos recuerda que ella está aquí y que necesita nuestro cuidado y que además ella misma nos ofrece las herramientas para poder implementarlas en nuestra vida cotidiana y salvarla, por así decirlo, de nuestra misma mano. Pero nos anima a saber que estos son conocimientos y experiencias que van a ser transmitidos y replicados por los 14 profesores que nos acompañaron, para poder concientizar a sus estudiantes acerca de sus problemáticas y el valor de este ecosistema. Además, estos conocimientos se llevarán a todos los demás que hacen parte del programa de biomimesis en colegios, así como el equipo atarraya que seguirá llegando a más regiones de América Latina para continuar trabajando, desde la educación con la biomimesis y el biodiseño, para crear soluciones innovadoras que aporten a mitigar los efectos del cambio climático. ¡Gracias!